Suave, yo me voy moviendo suave Las palabras de mi lengua A ti la mente te abren, abren Quítame, quítame, lágrame la pieza Tócame, ay, por debajo de la mesa Que quiero ver tu naturaleza Desde las pies a la cabeza Ven, ven, vamos y bailamos Quítate la prenda que te acaba de empezar A ver si me gusta lo que veo Muévete, muévete como una culebra Muévete, muévete la noche celebra Muévete, muévete como una serpiente Dando vueltas en tu mente Vamos a fundir nuestros vitales Y banque alquimistas me llaman Déjame deslojar que te demate Pa' que tú sepas bien que yo si no gano embalo Deslizo con mis ojos te notizo Cuando me ves la piel te erizo Con mi cuerpo yo te hechizo Ven, 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 vamos y bailamos Quítate la prenda que te acaba de empezar A ver si me gusta lo que veo Muévete, muévete como una culebra Muévete, muévete la noche celebra Muévete, muévete como una serpiente Dando vueltas en tu mente Muévete, muévete como una culebra Muévete, muévete la noche celebra Muévete, muévete como una serpiente Y vas a ver que bien se siente Yo muevo a la cola como un cacao Aunque a veces baile sola Hoy prefiero con tu piel Muévete, muévete como una culebra Muévete, muévete la noche celebra Muévete, muévete como una serpiente Dando vueltas en tu mente Dando vueltas en tu mente Dando vueltas en tu mente Muévete, muévete como una serpiente Muévete como una serpiente Dando vueltas en tu mente Gracias.